La muerte entra y sale de la taberna. Pasan caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra y hay un olor a sal y a sangre de hembra en los nardos febriles de la marina. La muerte entra y sale y sale y entra la muerte de la taberna.